Música Tenemos que unirnos todos los gobernadores y reclamarle a Estados Unidos porque es una, ustedes lo saben, o sea hablan de que no estar hasta las 12 pues entonces no tendríamos feria la feria, no se ustedes a que horas, es la hora más tarde que han salido pero yo por mis hijos que llegan ya un poquito más tarde y hablan en la feria yo he estado pues en algunos eventos que he salido dos y media, tres y llenísima la feria, o sea no es la realidad pero que tenemos que hacer un frente común Estados Unidos siempre ha puesto el pie sobre México y es indebido y nos quiere poner situaciones que no debemos como mexicanos, ya estuvo bueno, tenemos que dignificar a México y se los digo con toda la fuerza e indignado que estoy porque están faltando a la verdad y Estados Unidos siempre usa este tipo de situaciones para su beneficio ahora sí que ya estuvo bueno tenemos que regresar a los mexicanos y poder también el contestar y hacer ver a la opinión nacional e internacional que pues son está haciendo una situación que no sabemos esas declaraciones cuál es su objetivo pero tenemos que dignificar a México y a los mexicanos no puede ser que porque Estados Unidos diga una cosa ya sea verdad y tenemos que decirlo así de fuerte ya estuvo bueno tenemos que dignificar a todos los mexicanos del abuso permanente de Estados Unidos ¿se va a llevar este tema ante la CONAO? debe de llevarse yo seré uno de los principales pues defensores y pedir que se retracten de situaciones que son totalmente falsas ustedes lo saben o sea cómo es posible que llegan situaciones que están totalmente fuera de la realidad ahora sí ya estuvo bueno que Estados Unidos nos siga pisoteando y en todos los aspectos en todos los aspectos este es uno de ellos y tenemos que dignificar a los mexicanos